Segundo bloque de Toco y me voy en este viernes fresco, lluvioso, horrible y al que le gusta este clima como a Kevin, hay que matarlo directamente. Es una mierda, boludo. Hay que matarlo, hay que matarlo. No hay que dejarlo reproducirse, porque las crías pueden ser como esa persona directamente. Pero bueno, vamos a hablar un poquito con seriedad de lo que es el fútbol sudamericano en general, más centrándonos en Argentina, por ahí, porque la Copa América finalmente se va a disputar solamente en nuestro país. Colombia bajó su candidatura debido a la crisis social que está viviendo el país y obviamente a la crisis sanitaria, que se les juntan las dos crisis y se les hace bastante complicado a Colombia la organización a dúo con Argentina de la Copa América. Nuestro país será el encargado. La Comebol pidió que en los partidos haya público, no obviamente estadio lleno, pero sí con una capacidad limitada. Y Argentina que hoy la AFA, en conjunto al gobierno, deciden suspender los torneos locales. No se juega desde la primera división, desde la Copa de la Liga, hasta la primera D, la última categoría del fútbol argentino. Ahora, yo lo que me pregunto es, ¿la Argentina, Nico, está capacitada como para hoy en día, en esta crisis sanitaria que vive el mundo entero, obviamente, no solo Argentina? ¿Está capacitada Argentina para organizar solo una Copa América? Indudablemente no. Arranco de la base de que no. Hoy en Argentina hubieron 695 muertes a causa de COVID. Es decir, es una situación límite, sin duda. Los hospitales, en promedio, están casi colapsados. No quiero decir cuántas camas de cada 10, porque no tengo el dato. Y no tendría que ser un experto, no yo. Pero, bueno, me parece que, indudablemente, Argentina no está capacitada para esto. De hecho, creo que Colombia se bajó. Me parece, más que por el COVID, me parece que por la causa sociopolítica que tiene, que es entendible. A nosotros nos pasan otras cosas. Y una locura sería incluso que, por ejemplo, hubiese público. Creo que eso ya sería realmente el colmo. Entonces, me parece que es una situación donde se toma una decisión inteligente, me parece. Donde tampoco hay que ser muy vivo para darse cuenta que esto tenía que pasar. Pero me parece que también viene acompañada de una incertidumbre propia de la falta de liderazgo, me parece que atraviesa la AFA. O la AFA, o en este caso, la Liga. Me parece que tiene que salir alguien, que en este caso es Tinelli, el presidente de la Liga, a decir cuáles son las opciones que tiene la Liga. Es decir, si pasado los nueve días y el fin de semana que le sigue a ese, el gobierno levanta finalmente el decreto de necesidad de urgencia o saca otro. Bueno, ¿cuáles son las medidas que se van a tomar en ambos escenarios posibles? Yo creo que nadie sabe. Realmente, hoy, por ejemplo, el presidente Colón salió a decir que si se juega después de la Copa América se vendrían perjudicados porque se vence varios contratos. Si bien esta no es la prioridad, obviamente, me parece que tendría que salir el presidente de la Liga, Tinelli, a decir cuál es el panorama. ¿Qué es lo que se va a venir? Hoy en día nadie lo sabe. Sí, a ver, hoy mucha gente también salió de las redes sociales a expresar de alguna manera su repudio ante la decisión de suspender el fútbol, de, bueno, pero ¿cómo lo van a suspender si solamente quedan tres fechas, solamente quedan dos partidos este fin de semana y uno el siguiente? Pero también lo que hay que entender, me parece, es que el fútbol tiene muchas categorías. La primera nacional no está ni a la mitad del campeonato, la primera de Metropolitana tampoco, el federal a menos, casi recién arrancado. La primera de arrancó hace dos semanas. O sea, ¿cómo sería que el fútbol para, pero la primera división continúa? Algo que ya ha pasado y que pasa en el femenino, por ejemplo. Sería una, me parece a mí, una vergüenza total. Sí, obvio, desde ya, si nos ponemos a mirar en la situación de todas las categorías, nos damos cuenta que mucha gente quedaría en banda, eso desde ya. Pero me parece que la situación lo pide, realmente. ¿Por qué? ¿Sabés por qué? No porque uno tenga un encono personal con el fútbol. Porque vos, si a mí me preguntás, yo que voy a estar en esta ronda, me quedás ahora, la verdad que tengo unas ganas bárbaras de que se juegue al fútbol, me encantaría. Ahora, entiendo que la situación no está dada para que, parando toda la sociedad, no pare de repente un grupo de futbolistas. Nosotros lo hablábamos en privado esta semana, yo, la verdad que les decía, realmente lo que siento, que es que a veces parece que en el fútbol profesional se juega con otras reglas al juego de la sociedad. Como que tienen otros privilegios que, si bien entiendo que existen, me parece pésimo que existan. Por ejemplo, los jugadores de River, claramente serían considerados contactos estrechos en cualquier otra dinámica social, pero por ser futbolistas quedan eximidos de esto, a mí realmente me parece bastante mal. ¿Por qué no pararía el fútbol si todos paramos de trabajar, por lo menos de manera presencial? No sé, yo creo que es una buena decisión. Sí, a ver, total, lo que nombrás vos, Nico, me parece que hay dos casos puntuales, justo que sean en Boca y en River, ¿no? En Boca hace dos semanas, más o menos, o tres, el COVID positivo de Andrada, que los jugadores terminan saliendo a jugar como si nada. De hecho, después, una vez que Andrada da COVID positivo, a los jugadores de Boca no los vuelven a hisopar para que jueguen el partido. O sea, un contacto estrecho donde ni siquiera tenés el alta, entre comillas. Y una persona normal, como decís vos, Nico, si el hisopado, más allá de que le dé negativo, y fue contacto estrecho, se le pide un aislamiento igual, porque puede ser un falso negativo. Pero creo que es verdad que hay una clara prioridad que tienen los jugadores de fútbol para, de alguna manera, hacer lo que quieran. Los clubes de fútbol, en realidad. Sí, yo creo que esto ya igual estará pensado. Hace tiempo que el fútbol juega con reglas mucho más flexibles. Como que ellos tienen su propia ley. Bueno, yo obviamente no estoy de acuerdo con eso. Y me parece que va a llegar el momento en el cual la sociedad va a tener que madurar y entender que no son seres de otro planeta. Son trabajadores igual que todos nosotros. Y al fin y al cabo, si se para toda la dinámica social, bueno, ellos también están incluidos en eso. Total. Bueno, es una especie social. Sí, a ver, y ya para cerrar el tema, aproximadamente, digamos, lo nombrás vos antes, ¿no? Colón, por ejemplo, si se juega después de la Copa América, no va a contar con varios de sus jugadores porque se le va a vencer el contrato. Ahora, Racing, si se juega antes de la Copa América, si se juega dentro de nueve días, como está estipulado, o hasta donde es el DNU del gobierno, Racing no va a poder contar con Arias y con Mena. Los dos mejores jugadores que tiene, por ejemplo. Y Boca todavía no salió en la lista de Argentina que convoca a los jugadores nacionales. Por ahí Boca tiene algún convocado. Creo que no. Bueno, ¿eh? Si me venga a la cabeza, creo que no. Claro, ese es otro tema. Pero, bueno, bien podría pasar tranquilamente. Y si juega después de la Copa América, perjudicás a los que se quedan sin contrato, como Bufarín, y en el caso de Boca también. No solamente le pasa a Colón. Hay que entender igual que la situación es una situación caótica y anormal. Por eso, o sea, acá creo que el primer paso es entender que ya de por sí todos perdimos. Listo, ok. Dicho eso, ¿cómo seguimos a partir de ahora? Bueno, la persona que está encargada del fútbol argentino, por lo menos de primera edición. Es Tinelli. Entonces, tiene que agarrar, sentarse y decir, bueno, muchachos, a ver, nos reunimos y el panorama es este. Si el Poder Ejecutivo saca otro decreto de iniciativa de urgencia y extiende las restricciones que ya están establecidas, bueno, la decisión nuestra va a ser esta. Ahora, si no se extiende este confinamiento obligatorio, el panorama va a ser este, este otro. Entonces, como para que los clubes ya sepan en qué panorama nos vamos a mover. Es decir, hoy tienen que definir qué va a pasar, ¿cuándo se va a jugar esto? Bueno, ¿se va a jugar sí o sí después de la Copa América o si el gobierno finalmente decide no extender el confinamiento si va a jugar la semana que viene o dentro de dos semanas? Bueno, si no lo definen ahora, ¿cuándo lo van a definir? Yo creo que Tinelli realmente está involucrado en tantas cosas que yo no sé qué tanto tiempo tiene para venir y ocuparse de este tema y decirle a la gente, bueno, a la gente va, a la gente, a los dirigentes de los clubes, ¿no? Que es a quienes les debe sus votos, decirle, bueno, el panorama va a ser esto. Hoy, el propio presidente Colón expresó que no tiene ni idea cuándo se va a jugar esto. Sí, a ver, yo personalmente no tengo más ganas de pegarle a Tinelli y menos por su programa de televisión porque no tiene que ver nada con el fútbol que es de lo que estamos hablando acá relacionando con lo deportivo, con lo social, con lo que sea, pero Tinelli presentó una licencia en su cargo como presidente de San Lorenzo. ¿Por qué sigue siendo presidente de la Copa de la Liga, no? ¿Por qué no presenta una licencia para eso también? Si tiene un programa donde él dijo que le tiene que dedicar aproximadamente, no me acuerdo si 12 o 13 u 8 o 9 horas diarias, bueno, entonces que presente su renuncia o su licencia también a encargarse de la máxima categoría de fútbol argentino porque como nombra el presidente Colón igual pasan todas las categorías de fútbol, pero Tinelli es el ejemplar, digamos, no tiene fecha de retorno. Ojo, ¿cuántos días? Es verdad, pero no sabe nada, absolutamente nada. Sí, sí, pero es lo que, yo te hago una pregunta, si yo te ofrezco a vos ser vicepresidente de San Lorenzo, presidente de la Liga Profesional de Fútbol, integrante del Consejo del Hambre o de la Mesa del Hambre, no recuerdo, y aparte de eso conducir Showmatch, ¿vos pensás que estás capacitado para hacer todo eso en una misma vida? ¿Al mismo tiempo? Me parece que nadie. Es imposible. Sí, me parece que nadie. Es imposible. Sí, totalmente, totalmente, me parece que nadie. O sea, que por sí le vas a fallar a alguien, sí o sí. Convengamos que Showmatch está en cabeza picada, en un punto de rating hizo. La novela turca del doctor le ganó. El otro día perdió 16 a 4, me parece, con Masterchef o algo así, cuando competían en el mural. No, 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 está mal, 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 mal. Sí, sí, bueno. Para mí el año que viene Showmatch no hay más. Así, hablando de fútbol. Pero no debería haber este año tampoco, porque es un programa aburrido, más allá de cualquier cosa, pero bueno.